La diuronoxina tan letal que una vez expuesto te mataría antes de que cayeras al suelo. El arma de Dragovich. Vuelva a Vietnam, Bates. ¿Víctor Resnov seguía con usted después de que huyera del complejo del MACV? Resnov me acompañó en todo momento. ¿Estás seguro? Norte. Fuimos al norte. El Vietcón. Nos derribó. Resnov también sobrevivió a eso. Kravchenko, el perro faldero de Dragovich. Sabía que íbamos. ¡Aquí Hotel 9-1! ¡Estamos cayendo en el sector Bravo Tango 7-9! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mierda! ¡Mi pierna! ¡No! ¡Estoy sangrando! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Hay que salir de acá! Mateo, cabrón. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esta cosa va! ¡Nos hundimos, beso! ¡Mierda! 21, 10, 16, 23, 4, 22, 21, 40, 14 14, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 26, 23, 26, 27, 24 Division, favor, 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 favor ¡Gracias! El sargento Woods es muy capaz. Ha elegido bien a sus hombres, Mason. Ascenderé para buscar el complejo de Kravchenko. Entendido. No sale. Lima 9 X-Ray, aquí Whisky. ¿Está por ahí? Adelante, Whisky. Woods, lo dábamos por perdido en el helicóptero. ¿Cuál es el nuevo plan? Despeje el perímetro sudeste y vaya al punto de encuentro. Recibido. Whisky en camino. Me alegro de que siga dando guerra, Woods. El punto de encuentro está delante. Bowman debería estar allí. Nada de ruidos. Solo cuchillo. Shhh, Charlie. Dragovich, Kravchenko, Steiner. Dragovich, Kravchenko, Steiner. ¡Nunca falla! 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 Vale. Mason, infórmenos. Cerca de esta aldea hay un puesto abrazado a las órdenes de un tal general Kravchenko. Perdemos aeronaves por sus antiaéreos. Antiaéreos nos están acribillando. Será un ZSU. Lo desarmamos y llamamos a los Hornet. Equipo Whisky, cubran el puente y el río del este. Mason, conmigo al perímetro del oeste. Punto de encuentro. La aldea, en cinco minutos. ¿Entendido? Whisky, conmigo. ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! Rivera este despejada. Vamos al puente. Cierra está en el perímetro norte. ¡Vamos! ¡Vamos! X-Ray despeja el flanco este. Llegada en tres minutos. Debemos separarnos. Yo iré por arriba. Cruce el río y busque un lugar para el Sendex. Explosivos listos para detonar. Cierre en posición. Whisky listo. Recibido. X-Ray en camino. ¿Tiene el detonador? Aquí está. He puesto un regalito en ese depósito de combustible. Muy bien. Mason, veamos lo que puede hacer el Sendex. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran fuego! ¡Busquen todos ese maldito ZSU! ¡Esa cabeza abajo! ¡Mason, conmigo! ¡En el tejado! ¡Mason, cárgaselo! ¡Despegado! ¡Vamos, vamos! ¡Mason, en posición! ¡Puérdame, mason! ¡A un acta de con esos cabrones! ¡Arriba! ¡Ya está en el tejado! ¡Trinchera justo adelante! ¡Meten una granada en la trinchera!